Pedro Calderón de la Barca La vida es sueño Monólogo de Segismundo Final del acto segundo Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Es verdad Pues reprimamos esta fiera condición Esta furia, esta ambición Por si alguna vez soñamos Y si haremos Pues estamos en mundo tan singular que el vivir Solo es soñar Y la experiencia me enseña que el hombre que vive Sueña lo que es Hasta despertar Sueña el rey que es rey Y vive con este engaño mandando Disponiendo y gobernando Y este aplauso que recibe prestado En el viento escribe Y en cenizas le convierte la muerte Desdicha fuerte Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza Sueña el que amedrar empieza Sueña el que afana y pretende Sueña el que agravia y ofende Y en el mundo en conclusión Todos sueñan lo que son Aunque ninguno lo entiende Yo Sueño que estoy aquí De estas prisiones cargado Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi ¿Qué es la vida? Un frenesí ¿Qué es la vida? Una ilusión Una sombra Una ficción Y el mayor bien es pequeño Que toda la vida es sueño Y los sueños Sueños son Nuevo ¡Aplausos!